Bueno mi gente, Primitivo Sedeño, si cumple, ¡Agua! Le damos primeramente gracias a Dios, a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador ejemplar Primitivo Sedeño y a nuestro alcalde Oscar Lomboa por esta respuesta inmediata donde es la sustitución de esta bomba, donde nos van a colocar una bomba donde le va a llegar más agua a nuestra población. No, porque así es que se gobierna. El compromiso es con Nicolás. Muchas gracias. ¡Gracias!